Música Perdona guapa, me dejas unos plásticos No te das cuenta, muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros Pero aquí planes de pedido y de boda ninguno Siempre estás con los mismos, nada más que quieres que me case ¿Y tú desde cuando eres bollera? Joder, Carmen Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad Eres la primera torticera que conozco Prefiero que se me vaya con un gitano canario y le deba la vida Pero que se me vaya con un buen palo Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen Desde que ha nacido hasta ahora No ha salido a la puerta a la calle sin que ayer la acompañara ¿Tú quieres pedirte con su hijo? Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá Pues dicho y hecho Tenemos que ser amigas Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas Mírame, Dami, que aquí la que se está confundiendo eres tú Lo que tienes que hacer es cuidarme a mí y a los hijos que tengamos ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica ¿Cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica ¿Cómo sabes que no te gusta? ¡Qué guapa está esa novia, yole, yole, yole! 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 Gracias.